Hola soy el mojón creativo y hoy les traigo el juego número 20 de Mario Bueno, empecemos Bueno, el juego se llama Super Mario Revivido Y dice, aquí hay que pasar por los escenarios hasta que puedas pasar el nivel Encuentra la mejor manera de superar los numerosos desafíos para Mario Llegar al final de los juegos Solo tienes que esperar por el juego y cargar la continuación Pulse para iniciar Bueno, es un idioma ahí, pues está mal dicho pues Ah, instrucciones del control Movimiento de flechas del teclado, saltar, barra espaciador, ok Vamos a empezar a jugar Cuidamos Ok Talta Si Mejor no, no voy a agarrar las monedas Agarro las que pueda Y listo No me voy a estar poniendo a agarrar monedas Wow ¿Qué? Es ahí, no lo aplasto, pues Pire, pire, pire Hola, que esquivar ¿Qué? Que mentira Si No No Vamos, 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 vamos Corre, Super Mario Si Wow Aquí viene otra bala Qué suerte Ah Espero empezar desde aquí Sí, menos mal Ah, qué fácil Fácil, fácil No voy a agarrar las monedas No voy a agarrar las monedas Epa, epa Ah, ves No son infinitos Ey, no Qué trampa No sabía que eran hasta allí Sí Sí, voy ganando Ah Vamos Listo Este fue el video de hoy Espero verlos En el video Número En el juego Número 21 Así que Bueno, hasta la próxima Suscríbanse Y bueno Chao Chau 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 Chau